¿Sabías que…? Con el fin de ampliar el ejercicio de derechos político-electorales, el INE amplió la vigencia de las credenciales para votar 2022 en las entidades que tendrán elección el próximo año. Con ello, las micas que pierden vigencia a partir del 1 de enero de 2023 podrán ser usadas en las elecciones que se realizarán en Coahuila y Estado de México el próximo 4 de junio. Pero recuerda que una vez concluidas las jornadas electorales, las micas perderán su vigencia, por lo que deberán renovarse. Consulta más información en INE.mx ¿Sabías? Central Electoral